La licenciada Olga Tatiana González Morga, gracias por estar con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra durante tres minutos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, diputados, diputadas, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Soy mujer, soy abogada y desde hace 12 años soy defensora de los derechos humanos. He trabajado en la promoción, defensa y orgullosamente dentro de la Comisión de los Derechos Humanos. Estoy convencida que la persona que deba presidir la Comisión debe de ser una persona preparada, firme y congruente, que logre fusionar los conocimientos con las actividades prácticas, el liderazgo con la experiencia, el humanismo con la sensibilidad. Solo de esa manera se pueda poder retomar el rumbo de la Comisión de los Derechos Humanos hacia su esencia y sus objetivos vitales y jurídicos. Mi nombre es Olga Tatiana González Morga, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Cuento con una maestría en Derechos Humanos por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos y de manera constante me capacito en temáticas vinculadas a derechos humanos. Por ejemplo, tengo algunas actividades en materia de documentación, investigación y estándares probatorios de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes, atención a víctimas de género y de violencia de tortura sexual, por señalar algunos. Para mí, la profesionalización y la capacitación es indispensable ante la progresividad que revisten los derechos humanos. No nos podemos quedar estancados, tenemos que seguir avanzando en esta temática. En mi experiencia profesional, me incorporo a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en el año 2009 como secretaria ejecutiva y titular de la unidad de vinculación. Posteriormente, me incorporo a la Dirección de Control de Seguimiento de Quejas, Recomendaciones y Enlace de Transparencia como directora general. Más tarde, formo parte del Centro de Estudios de Investigación como coordinadora general. Esta unidad administrativa se robustece en funciones y en actividades y da paso al Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos, donde fui su coordinadora general. En 2019, formo parte de la Dirección del Centro de Atención a Víctimas como directora general y en 2020 como directora de Capacitación, Formación, Promoción y Difusión de los Derechos Humanos. Todas estas actividades me han permitido generar cambios dentro de la Comisión, pero no lo hago sola. Lo hago con la colaboración y con la ayuda de mis compañeros y mis compañeras que se encuentran ahí el día de hoy. Esos cambios se pueden materializar, por darles algunos ejemplos, en la implementación de dos sistemas. Uno, el sistema de seguimiento de quejas que utiliza el área de las visitadurías. El sistema de registro de actividades de capacitación que utiliza el propio Instituto. También, observando las ambigüedades y deficiencias que presentaba en ese momento la Comisión, propongo tres acuerdos mismos que elaboro. Uno es para el cambio de la nomenclatura de los expedientes de queja, para homologarlos con el sistema. Otro acuerdo que elaboro es sobre las recomendaciones, la nomenclatura que hoy en día se usa para las recomendaciones sigue vigente. Y el tercer acuerdo es el por el cual las visitadurías generales conocen de casos de violaciones a derechos humanos en razón de su territorio. También, otra de las actividades que pudimos impulsar fue la maestría en derechos humanos. Mi paso por estas áreas, por estas unidades administrativas, me permiten conocer las fortalezas y las debilidades de la Comisión. Me permiten tener una visión más objetiva y más integral sobre lo que necesita la Comisión de Derechos Humanos para llevarla a un mejor camino. Diputados, diputadas, la Comisión no es una sola persona. La Comisión de Derechos Humanos es el resultado del trabajo en equipo, de la suma de todas las voluntades. Estoy convencida y estoy segura de que solamente de esa manera, sumando voluntades y esfuerzos desde el interior y el exterior, junto con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a poder lograr ese cambio tangible y dignificar la Comisión. Hoy estoy frente a ustedes convencida, convencida de que los derechos humanos son la guía que debe de regir nuestro actuar dentro y fuera del servicio público. Y como una vez señaló Angela Davis, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Muy amable. Tiene el uso de la voz el diputado Hernán Villator. Gracias, diputada presidenta, querida compañera Olga Tatiana González, Morga, bienvenida. Gracias. Una exposición bastante clara, profunda diría yo. Y pues con una trayectoria que nos parece a nosotros necesariamente encierra una concepción completa de la historia, de la violentación de los derechos humanos en esta región del mundo. Y a mí me queda claro que lo que más se observa en cuanto a violentación de derechos humanos, pues son las condiciones económicas de la población, las condiciones sociales y las propias condiciones culturales. Yo no concibo la defensa de los derechos humanos sin entender, juzgar y condenar la forma en que durante 300 años, en el periodo del descubrimiento a la conquista, se violentaron los derechos humanos de la población originaria de estas tierras. Y bueno, yo sí creo que después de decretarse o declararse políticamente la independencia de nuestros países, de nuestros pueblos, aún siguió esas prácticas de violentación de los derechos humanos. Yo digo aquí, atravesando de 1821 hasta 1857, cuando Juárez llega y trata de poner orden en el país y sentar las bases para la fundación de la República. Pero luego viene una noche también oscura de 34 años del porfiriato, donde también los derechos humanos eran letra muerta, ¿no? La constitución de 1857 desapareció, se da una revolución, precisamente yo pienso que las revoluciones surgen en defensa de los derechos humanos. Se da la constitución de 1917, en donde yo pienso que se plasman fundamentalmente los derechos sociales, que son derechos humanos de los mexicanos, y no tiene que pasar 17 años para que se empiece a implementar ese proyecto, programa de defensa de los derechos de los mexicanos, hasta con el presidente Cárdenas, ¿no? De 1917 a 1934, son 17 años. Pero este sexenio brillante, luminoso, que irradia luz a los mexicanos para alcanzar una vida digna, por la que han regado su sangre durante tres gestas revolucionarias, se interrumpe porque luego los que llegan, en lugar de seguir construyendo la obra Defensora de Derechos Humanos de Lázaro Cárdenas, pues van borrando esas huellas, ¿no? Usted como estudiosa de los derechos humanos, ¿en qué estado cree usted que se encuentran los derechos humanos actualmente en el país y en Quintana Roo? Muchas gracias, diputado. Los derechos humanos son progresivos, como lo comenté hace un momento. Los derechos humanos no se estancan, los derechos humanos evolucionan día con día. Si nosotros observamos a los derechos humanos que teníamos hace 20, 30, 40 o 50 años, vamos a ver que han evolucionado, y al día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos necesita evolucionar a la misma velocidad como estos derechos. ¿Cómo creo que nos encontramos en estos momentos? Hace falta muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer al interior de la Comisión, para que pueda verse hacia afuera el trabajo que se está realizando. Yo le puedo citar algunos ejemplos de algunas acciones que en la Comisión requieren puntual atención. Si vamos a temas de violaciones a derechos humanos, les comenté hace un momento, el tema de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes es un tema vital dentro de las atribuciones o las funciones de la Comisión. Y hoy en día hay que prestarle mucha, mucha atención a esta actividad. Dentro de la Comisión, hoy, no se cuenta con la cantidad de personas. Aquí en Chetumal solo hay una doctora, una médica, que puede hacer un dictamen médico. Pero el mismo protocolo de Estambul te dicta que tienes que tener un médico, un abogado, que necesitas una psicóloga, que conozcan el trabajo en temas de derechos humanos para poder aplicarlo y poder emitir un dictamen médico psicológico. No lo hay. No lo hay. Y ese es un punto. Por ejemplo, no pueden avanzar los derechos humanos. Se puede trabajar en la defensa de los derechos humanos si desde el interior no contamos con las herramientas para poder hacer ese trabajo y que se vea tangible hacia afuera. Ese es un ejemplo de cómo podemos observar los derechos humanos. ¿Son perfectibles? Sí. ¿La actividad puede mejorar? Sí. Y no es una tarea de uno solo, sino es tarea de todos en un conjunto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada. A la diputada Linda Cobas. Gracias, diputada presidenta. Buenos días, licenciada Olga Tatiana González Morga. Buenos días, diputada. ¿Puede repetir la frase con la que terminó su discurso? De Angela Davis. Sí, sí. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. ¿Qué es lo que no puede aceptar y que no ha aceptado dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que ha elaborado ahí? ¿Y qué no ha aceptado ni aceptaría fuera de la Comisión? ¿Qué es lo que no acepto? No acepto que la Comisión de los Derechos Humanos no se vea como el organismo que realmente es. Es un organismo que tiene una esencia de defender, de promover, de proteger los derechos humanos. Yo estoy convencida que necesita un cambio de fondo, que la dignifique y que la ponga en el lugar en el que debe de estar. Es una institución, es un organismo no jurisdiccional que está para ayudar a la ciudadanía, para brindarle atención a la ciudadanía, para atender a las víctimas. Y hoy en día son cosas que yo quiero cambiar. Son cosas que yo estoy observando que todo es perfectible. Hay cosas que tenemos que trabajar y por eso termino con esa frase. Porque para mí, yo no voy a seguir aceptando las cosas como se vienen realizando. En mi presentación les comentaba que cuando yo estoy en una unidad administrativa, trato de observar dónde son las áreas de oportunidad. Trato de ver cómo mejorar el funcionamiento de las cosas. No lo hago solita, incluyo a las personas que están a mi alrededor dentro de su unidad administrativa. Y por eso terminé con esa frase. Porque para mí eso es importante y es vital. Es cuanto, diputada. ¿Pudiera ampliar cómo funciona el sistema de seguimiento de quejas? Sí, claro. Mira, el sistema de seguimiento de quejas, cuando yo llego a la comisión, todo se hacía de manera manual. ¿A qué me refiero? A la información estadística. O sea, ustedes han visto en medios de comunicación o inclusive cuando se han parado aquí los ombudspersonales, decir sus informes de actividades, y te dicen, son tantas autoridades señaladas, estatales, tantas municipales, tantos hechos violatorios, tantas recomendaciones emitidas, tantas propuestas de conciliación. Esa información, diputada, la hacíamos de manera manual. Bueno, entonces, se ve la necesidad en 2009, le platico de 2009, de implementar, pues, una sistematización de esa información para que, a través de las visitadurías generales y adjuntas del área jurídica de la comisión, pues, empiecen a nutrir ese sistema. Y, de esa manera, poder tener información real y concisa de lo que está sucediendo en la dinámica de los expedientes. Fue todo un proceso, tomó casi un año entre capacitar, entre dar seguimiento y ver que estuvieran llenando de manera correcta el sistema. Pero esa es la función del sistema. Al día de hoy, en 2009, al día de hoy, ese sistema requiere de su actualización. Les repito, en 2009 los derechos humanos eran de una manera, pero hoy en día ese sistema está quedando, pues, ya rezagado, porque no se le ha metido mayor información. Nadie ha volteado a ver que ese sistema es de donde se nutre la información, de manera general, de la comisión. Y en el caso del sistema de registro de actividades de capacitación, ese lo implementé en el 2018, más o menos. Al pasar al instituto, y eso no fue hace mucho, cuando pasó al instituto, observo que seguían haciendo dentro de la comisión, en el área de capacitación, las actividades igual, manuales. Por eso es que, con la experiencia que tengo del área de la Secretaría Ejecutiva, para implementar el sistema de seguimiento de quejas, digo, bueno, podemos hacer lo mismo en el área. Y es como estos dos sistemas rigen y son el pilar de la información estadística que está en la comisión. Aclaro, no lo hice sola porque no soy informática, ¿no? Pero sí lo propuse, lo implementé, lo diseñé, lo estructuramos, y con ayuda de la dirección de capacitación de la propia comisión, es como surgen estos sistemas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Le agradecemos, licenciada Olga Tatiana González Morga, su presencia. Muchísimas gracias.